Música Tuve una gran depresión, por eso estaba muy triste, había una desilusión Encontré una mujer en ella, que llegó a revivir, había una buena ilusión Ella es tan bella, tan bella, que cuando a mí se me acerca, quita mi corazón Te quiero y te amo preciosa, por eso hoy vengo a decir que ayer comí lo sucedió Ya tengo celos del viento, porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón Ya tengo celos del agua, porque resbala tu cuerpo, ya está del mismo pago Música Quisiera ser roto y mojada, para saber lo que sueñas cuando duermas tu corazón Música Tengo sueños atrevidos, somos abusivos, me derroque de amor Música Tengo sueños atrevidos, somos abusivos, me derroque de amor Música Tengo sueños del viento, porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón Música Tengo sueños del agua, porque resbala en tu cuerpo, ya está del mismo pago Música 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 Música